¿No crees que tal vez estemos usando una conexión que tenemos y...? Estemos llevándola a una situación de relación, ¿eh? ¿Cuándo fue que empecé a gustarte? Creo que... no lo sé. Si después de todos estos años de querer ahorcarnos mutuamente, el que me besaras fue algo muy intenso. ¿De qué hablas? Has estado linda, considerada y cooperativa por todo el día. Entonces, ese beso solo fue... intenso. Y divertido. ¿Qué te traes? Nada. Disculpo por decir en público que jamás has besado. Nunca he dicho que te odio. Sí, claro que sí. ¿Así que no mentías? ¿Jamás has besado a nadie? No. Oye, yo sé que te aterra el exteriorizar tus sentimientos. ¿Por qué temes que quien te gusta no te corresponda? Te iba a decir que... ¿Que deberíamos besarnos? Todos tememos eso. Pero no lo sabrás hasta que tengas el valor. No sé. Si realmente tú y yo hacemos click... de esa manera, entonces esto ya se acabó. Chiquito. Ya sé, lo sé. Lo siento. Te amo. Yo también te amo. Yo también te amo. Yo también te amo.